Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El ser humano siempre se pregunta si estamos solos en el universo o no, aunque viendo las fotos de nuestra propia galaxia, esas fotos fascinantes del telescopio espacial Hubble, las fotos de la Vía Láctea llenas de estrellas y por tanto de sistemas solares y millones y millones de impresionantes planetas esperando a ser descubiertos algún día, es evidente que la vida puede estar esperándonos a la vuelta de la esquina. Inteligencias quizá avanzadísimas, mucho más que nosotros, podrían llegar a viajar por nuestra galaxia y de hecho podrían llegar a dominar el espacio y el tiempo y podrían llegar a localizarnos e incluso podrían llegar hasta aquí si quisieran o si tuvieran necesidad. El ser humano no es tonto, aunque lo parezca con sus guerras, con sus conflictos. Hemos descubierto muchas maravillas del universo y aunque nos quedan muchísimas más por descubrir y por aprender, ya hemos mandado sondas al cosmos que exponen, quizá de manera bastante irresponsable, quiénes somos, de dónde venimos y dónde queremos ir. Y bueno, pues a este respecto, en este marco tenemos que hablar de Stephen Hawking, uno de los mayores físicos de todos los tiempos que, como ya ha declarado en alguna ocasión, no está muy convencido precisamente de la idea de ir diciendo dónde estamos por la extrema maldad y la brutalidad de la naturaleza. Las naciones se conquistan entre sí, se invaden por los recursos naturales, los hombres se matan por tener más, los animales se comen los unos a los otros, incluso simplemente por lo que sería el respeto o por territorialidad. Los organismos evolucionan con belleza y también con una cierta furia innata como parte del universo, la vida y la muerte. El gamo no le dice a las leonas y a los peces que está allí, pero nosotros sí lo estamos haciendo. Mandamos sondas al espacio con nuestros datos expresando románticamente y falsamente, quizá, pues que somos un pueblo de paz, que queremos un contacto de paz, pero ¿qué haríamos si verdaderamente alguien respondiera? Aquí vamos a hablar de una respuesta global en radio que nos viniera del espacio y quizá de una presentación masiva más allá de lo que siempre hemos expresado de los encuentros cercanos del tercer tipo, que tantas veces hemos estudiado en este mismo canal, que podrían por otra parte esconder algo mucho más oscuro más allá de los ovnis, más allá del enigma de una inteligencia ajena a la tierra. Entonces tenemos que hacer una distinción antes de empezar con lo que sería el leitmotiv de este programa. Son tres cosas. La primera que hablamos muchas veces es que, bueno, pues hay casos increíbles e impresionantes de visiones de testigos con pruebas irrefutables que llegan a las autoridades, que evidencian una conciencia desconocida actuando en nuestro planeta que roba algo del subconsciente del individuo y lo plasma delante de él para proporcionar una escena visual mientras que está haciendo otra cosa. Es decir, esta sería pues un primer asunto, algo que está actuando en nuestro planeta, que coge algo de nosotros, lo plasma mientras que hace otra cosa. Esto es bastante tenebroso pero existe. La segunda, la tremenda realidad de las abducciones más propias casi de pueblos ajenos a la tierra que parecen actuar a lo que sería pues al margen de un posible orden espacial sin contactar con nadie, sin presentarse, sin radios, algo que se saltaría completamente cualquier protocolo, sin control, egoístas podríamos decir. La primera y la segunda opción ya estábamos comentando que son en sí conceptos tremendos porque nos dejan a merced de algo que no controlamos, que no quiere darse a conocer y que actúa con nosotros sin nuestro permiso. Vamos a la tercera que realmente es lo que decíamos de lo que vamos a hablar en este programa. ¿Qué pasaría si un pueblo, una organización, pues lo que llamamos una civilización realmente quisiera entablar un contacto con nosotros sabiendo quiénes somos o al menos pues sabiendo dónde estamos y supiera algo de nuestro nivel de evolución pues sabiendo lo que sería pues esa señal de radio que habríamos mandado al espacio o en alguna de nuestras sondas? ¿Existiría un protocolo ante la recepción, ante una posible respuesta visual o de radio? ¿Existiría pues una serie de instrucciones en nuestros gobiernos para empezar a hacer algo ante lo que sería pues una presentación de objetos en el aire o ante lo que podrían ser recepciones de radio a nivel pues lo que sería global o incluso pues a nivel pues exclusivamente militar ante algo así parecería que podríamos tomarlo pues con total calma ya que nuestra respuesta pues podría tardar quizá cientos de años en llegarles a no ser por supuesto que estuvieran mucho más cerca de lo que en un principio pudiésemos pensar su tecnología les había llevado aquí fácilmente pues debido claro pues si su nivel de evolución su física su química fuera lo suficientemente elevada como para expandirse en diferentes direcciones incluso pues poniendo puntos de control como prácticamente como un videojuego puntos de control repartidos por todo el cosmos que ellos conocieran sabiendo como sabemos nosotros los puntos en donde fuera más posible o más probable que hubiese planetas habitables como nos pasa a nosotros con los planetas del sistema gliese recientemente descubiertos y teóricamente llenos de posible una posible cantidad de agua o por ejemplo el cúmulo m 13 hacia donde nosotros mandamos el famoso mensaje de adhesivo si apareciera una respuesta y fuese recibida en los radiotelescopios de la tierra evidentemente tendríamos de primeras una bueno pues una sorpresa pero tendríamos también un un problema gigantesco porque posiblemente nos cogería pues a todos desprevenidos sobre todo a gran parte de los científicos mundiales a nivel mundial la respuesta debería ser por supuesto consensuada pero se toparía con una piedra en el camino que sería impresionante el oscurantismo del gobierno secreto de los estados unidos de rusia y de china y por ende del escalón inferior los servicios secretos de estos tres principales países también podríamos incluir a alemania esto estaría por encima de los principales jefes de estado del mundo excepto en el caso de rusia porque está putin y evidentemente él es el que controla todo este país teniendo estos gobiernos secretos potestad en este asunto por encima de los primeros ministros y de los reyes es decir el posible protocolo que pudiese haber sería consensuado por esos gobiernos secretos por abajo los servicios secretos y evidentemente pues todo esto se saltaría los jefes de estado o los primeros ministros o los reyes no quiero imaginarme por supuesto que haría el presidente español o de muchos países de desde donde me estáis viendo pues si llega una noticia como está a sus despachos sería pues creo que más peligroso que un mono con una cuchilla de afeitar pero bueno vamos a ponernos en la situación el mensaje ha llegado la respuesta ha venido es clara es rotunda y no es un error no y claro esto no estaba previsto nosotros lo hicimos casi de forma romántica pero la respuesta nos coge desprevenidos en fuera de juego no sabemos qué hacer al menos nosotros quién dirigiría las operaciones para llevar a cabo las respuestas la casa blanca donald trump en este caso peña nieto rajoy es que bueno claro los mejores científicos del mundo reuniéndose con gente así no es que bueno pues hay que risa tia felisa no en este caso bueno vamos a profundizar resulta que el científico sed sostac encargado del proyecto set y para que podamos entendernos alguien que es en la vida real la persona a la que encarnó jodie foster en la película contact asume en todas las conferencias que da que nadie del gobierno ni de los servicios secretos de los eeuu muestra atención a lo que descubren allí ni siquiera del incidente de 1997 que se quedó sin resolver en el que recibieron una señal desconocida desde el planeta 11 16 10 11 16 nadie llamó a sus puertas ni puso en marcha un protocolo de emergencia ante una señal así cuyas consecuencias por supuesto serían totalmente desconocidas e imposibles de imaginar por un posible contacto inminente entre nosotros y una especie desconocida sostac asegura que no existiría un protocolo público al menos que ellos supiesen lo que no quita que evidentemente y aunque fuera algo similar a un contacto entre nosotros y los neandertales que un gobierno secreto en los eeuu y por supuesto un gobierno secreto que también tendría pues posiblemente putin en su gabinete si tuviera un plan totalmente definido y perfilado sobre este tema es decir no contarían con organizaciones ni privadas ni públicas pero ellos si sabrían ese gobierno secreto si sabría qué hacer y si sabría dirigir en este caso a los militares en el caso de que se produjera un contacto así lo cierto es que a nivel público en el panorama público y científico en los años 80 la unión soviética y eeuu hablaron de la posibilidad de unir los datos que recibieran de un posible contacto y a continuación exponerlo a la onu al igual que las demás naciones del mundo es decir aunar esfuerzos pero resulta que aquellas conversaciones no tuvieron finalmente fuerza de ley no eran un tratado no tenían validez a nivel legal había un recelo entre ambas naciones sobre lo que sabía la una de la otra y esto también puede incluir a china y alemania las principales naciones del mundo al menos a nivel económico ninguna de las dos o de las cuatro podríamos decir estaba dispuesta a compartir una información que podría darles ventaja en un conflicto armado futuro sobre todo porque los contenidos de estos mensajes podrían ser una ventaja o podrían tener datos de construcción de armas que podrían llegar a cambiar la historia tal y como la conocemos ante una eventual tercera guerra mundial o incluso quizá ante la caída de un asteroide o a cualquier tipo de evento astronómico desconocido los intentos de renovar el acercamiento en este tema se retomaron en la década de los 90 pero no tuvieron ningún tipo de éxito sostac expone que no existe un protocolo al menos que la comunidad científica internacional sepa ante la posibilidad de que se produzca una respuesta a una presentación masiva y los gobernantes elegidos en lo que entendemos por democracia sin serlo como digo muchas veces no sabrían qué hacer dada su nula preparación y esto por supuesto está clarísimo en esta y en otras decenas de materias que no sean las de gobernar para las diez empresas de siempre energéticas y constructoras que nos machacan con sus políticas y que controlan tanto mi país como los que desde donde me estéis viendo bueno teniendo todo esto en cuenta la gran incógnita de todo esto es que sabría ese gobierno que teje los hilos en la sombra ante algo así es válida entonces la hipótesis de que quienes dictarían las órdenes a la hora de acercarse de modular un contacto fuesen realmente ese gobierno secreto sería válida esa hipótesis vamos a pensar un momento en esto porque a mí me parece interesantísimo si entendemos que estas personas son las que deciden todas y cada una de las cosas que construyen o más bien destruyen lo que somos nuestros modos de vida finalmente lo que van a definir pues nuestras acciones el futuro de nuestros hijos los que van a hacer y deshacer sin revoluciones de por medio por nuestro miedo pues sería lógico pensar que fueran ellos los que precisamente estuvieran pensando qué hacer por encima de nadie los que tuvieran preparado algo precisamente ellos ese gobierno secreto y por supuesto ya pues controlando el escalón de abajo lo que serían los servicios secretos de cada uno de los países serían ellos los que hubiesen confeccionado que hacer ante algo así suyas serían las decisiones y suyo sería el protocolo probablemente los presidentes o los reyes serían meras marionetas directrices para todos como siempre se ha hecho y se hará con todo y y también con esto la gente que precisamente coordina cada puntada de los hilos del jersey que nos ahoga a todos en este mundo con sus políticas pues es más que posible que hubiese podido o hubiese realizado algún tipo de acción para coordinar esto y claro esto es impresionante porque fijaros lo que estoy diciendo ellos hablando con los otros nuestro gobierno secreto los que mandan en nuestro mundo hablando con la inteligencia ajena a la tierra que saldría de esto bueno pues aquí dejo este programa que me ha parecido impresionante de pensar de estudiar y de compartir con vosotros espero que bueno pues os haga pensar un poquito no y bueno pues os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós